Hola chicas, ¿qué tal? Bueno chicas y chicos, porque este vídeo yo creo que lo veis todos Bueno, pues me he hecho un pedito iHeart y hace unos días que me llegó Lo que pasa es que con el tema de la niña y todo eso que estamos ahí acostumbrándonos al tema del fecho, los horarios y demás Pues no había podido subirlo, pero bueno, que en principio ya estoy aquí todos los meses, todo ha salido bien Así que en algún momento enseñaré a mi pequeña que está preciosa, eso sí, ahora está dormidita, dormidita Voy a aprovechar para grabar y ya voy editando como pueda en mis web y subirlo Bueno, pues aquí tengo mi pedido iHeart, a ver qué os parece, también me comentáis un poco, me ponéis al día De qué habéis pedido y demás, si os habéis encontrado algo chulo y tal, porque bueno, ya hacía tiempo que no pedía nada Pero bueno, últimamente me ha dado por las cosas naturales, así que supongo que si no el mes que viene, como mucho al siguiente Pues ya estaré pidiendo otra vez, porque como que cuando haces un payday, yo no sé, algo tiene Que no sé, que te pide, pues seguir buscando y mirando y tal, y como tiene tantos productos, pues siempre se encuentra algo Bueno, los productos que he pedido van relacionados un poco con la situación en la que estoy, ¿no? Entonces, bueno, pues yo soy madre primeriza, así que me he pedido un poco de todo Bueno, lo primero que me he pedido es este colágeno que ya me lo había pedido En el embarazo una cosa que me pasó fue que me empezó a molestar una rodilla Yo siempre hablo de la vitamina D, patatín, patatán, porque es uno de los productos que yo me suelo pedir en iHerb Y bueno, pues me pedí este bote de vitamina D3 Me la pedí de mil, porque en principio es la cantidad máxima que se debe tomar No se debe tomar más de mil, porque si tomas mucha, muchísima, pues incluso como todas las vitaminas y demás Pues puede llegar incluso a ser tóxica, pero no esta, sino cualquier cosa Pues puede entrar una vitaminosis y hay que tomar la cantidad de lo que hay que tomar, ¿vale? Hay cantidades extremas para gente que tiene un problema, a lo mejor mucho de calcio Que tiene una osteoporosis y tal, pero en términos normales, a no ser que nos lo mande un médico Si lo utilizáis como complejo vitamínico, en un complejo vitamínico o como vitamina suelta Compradla siempre de mail, ¿vale? Eso es un consejo que os doy Y bueno, elegí esta porque aparte que sale muy, muy barata Sale muchísimo más barata que la farmacia Está por ahí pululando, que le toca, que tiene hambre, así que igual corto el vídeo y luego sigo Este me gustó porque, bueno, siempre compraba este bote, pero más pequeño Entonces al final siempre estaba pidiéndolo Y entonces encontré este bote que traía 500 pastillas Y otra ventaja que tiene es que también tiene calcio Entonces como la vitamina D3, una de las cosas que, bueno, lo que hace es ayudar a la absorción del calcio Pues bueno, pues ayuda a los huesos, al sistema inmunológico, al pecho y la salud del colon, ¿vale? Entonces, bueno, pues salía muy barato y claro, con este bote que sale tan barato Encima tengo, es una al día, una pasilla al día, así que tengo para más de un año Es que tengo casi para dos años Entonces, si veis que, bueno, si veis no Es que realmente, de hecho en el taller de lactancia hemos estado hablando hoy Que, bueno, que los estudios que hay recientes Pues que incluso la población española que tiene déficit de vitamina D En España, bueno, pues nunca se ha tenido mucho en cuenta el tema de la vitamina D Porque, como es un país que tenemos tanto sol Pues realmente sería un país que no nos hace falta Pero es que se han dado cuenta, por ejemplo, los nórdicos o la gente de Dinamarca Pues, del norte de Europa y tal Pues países que a lo mejor no tienen tanto sol Tienen menos carencia de vitamina D ¿Por qué tienen menos carencia de vitamina D? Pues simplemente porque, como ellos saben que no tienen sol Se suplementan con vitamina D Entonces, bueno, pues la están mandando para lactantes Yo siempre hablo de la vitamina D3 porque me parece súper importante Porque además aumenta el ánimo Y yo creo que eso nos viene bien a todos, ¿no? Pues, por ejemplo, a mí con la niña también me la han mandado La Segura Social ahora está mandando vitamina D3 para todos los lactantes Y, bueno, pues te mandan unas gotitas Y yo, por ejemplo, a mi niña pues le sientan fatal Le sientan fatal no por la vitamina D3 Sino por lo que parece que hay un componente Que es como, pues eso, que tiene otro recipiente Y por lo que parece, pues es tan pequeñita que no le sienta muy bien Entonces, es algo que he hablado varias veces en el taller de lactancia Y, bueno, pues una compañera que es médico Bueno, pues ha dicho que, bueno, la está estudiando y tal Nos ha comentado que el tema de la vitamina D3 en sí Pues que no da gases como en sí Sino que es por el recipiente de ese Entonces me ha dicho que, bueno, pues si podía buscar algo bajo una marca Otra marca o alguna de herboristería Así que voy a ver si me busco en el hair Alguna para la niña Entonces de eso que, bueno Que voy a seguir pidiendo el hair Ya corto el rollo con la vitamina D3 Como ya sabéis que la niña pues como que coge todo Bueno, pues también he comprado un complejo vitamínico Prenatal Pues eso, de la marca 21 Centuris Una de las cosas que me gustó Aparte de que los comentarios que eran buenos Que los sube leyendo en otros foros y tal Era que, bueno, vienen 60 pastillas Y, bueno, pues me parece que está bastante bien Tiene un montón Bueno, ya lo veis ahí Es un complejo vitamínico Así que tiene mogollón de cosas Pero una de las cosas que me gustó mucho Es que tenía Que tenía zinc Porque, bueno Pues estuve leyendo y tal Sobre el zinc y tal Y por lo que parece Es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta Cuando compramos complejos vitamínicos Tanto prenatales como posparto, ¿vale? Y, bueno, este se puede utilizar Antes, durante y después del embarazo Y, bueno, ponen que incluso que se compare Con una marca LIDER Que hay en Estados Unidos Porque este sale mucho más barato Yo ahora estoy comprando una tal B Y me cuesta unos 20 euros Así que voy a probar también con este Voy a comparar también, pues un poco Lo que trae y lo que no trae Y es bastante similar Y entonces, pues Igual, pues me sigo tomando este Porque, bueno Pues, aparte de que es más económico Pues las cosas de Eijer Generalmente son más naturales O por lo menos Aunque no todos los productos de Eijer Son naturales Al 100% Sí que la mayoría lo son Entonces, pues yo cuando compré este producto No lo compré como un producto natural Sino como una alternativa Al que estaba comprando en la farmacia, ¿vale? Luego también me compré colágeno Del tipo 1 y 3 Porque el bote que tenía se me acabó Ya sabéis que el colágeno Pues si tenéis algún tipo de molestia O tal, alguna articulación Va genial Y este Aquí pone que Se tome, me parece De, no sé si eran Cuatro pastillas O tres pastillas Cuatro pastillas Dos veces al día Pero yo lo que hago Es que me tomo dos por la mañana Y me va genial Yo este Me lo recomendaron En un foro de culturismo Que estuve preguntando Y demás Porque me empezó a molestar Una rodilla Y me dijeron Que este iba de maravilla Que si conocí a Eijer Y yo dije Sí, lo conozco Así que Que me lo pedí Y bueno Pues ya lo tomo yo Lo toma mi madre Lo toma Toda la gente Que lo Que no sé Que sale algo meso Y lo prueba Y le gusta bastante Así que Bueno pues si tenéis que comprar colágeno Pues compra este ¿Qué más compré? Bueno pues me compré Un jabón De color verde Es un jabón ayurvédico Ya sabéis que a mí me encantan Las cosas así Un poco Pues como naturales Y no sé Rollo hierbas Como dijisteis una de vosotras Y bueno pues me lo compré Aparte porque huele raro Que era No sé Diré ¿Cómo huele un jabón ayurvédico? Bueno pues no puedo hacer así Para que lo oléis O para que lo podáis oler Pero Pero bueno Era así Bueno lo veis ahí Por los agujeritos Es de color verde Y yo dije No sé Me apetece Tener un jabón así Con un color así Que llame un poco la atención Bueno pues Cogí este Tenemos música de fondo Ya está por ahí Jennifer Y bueno pues Me lo cogí No sé A ver qué tal Luego me compré Este Este té Que se puede tomar Durante el embarazo Y después De tener El bebé Que es para Aumentar la cantidad De leche Luego de esta misma marca También os pondré debajo Siempre os dejo Los enlaces debajo del vídeo Todos los productos que saco También hay otro Para dejar de De tener leche En el momento que Queráis De dejar de Dar el pecho Y bueno pues Yo la verdad es que Este no sé si lo voy a utilizar Porque creo que no me hace falta mucho Pero bueno Como me lo pedí Ya al final del embarazo Bueno pues Lo tendré ahí Si yo veo que Que disminuye la cantidad Pues Echaré No sé Una bolsita Y me lo tomaré Bueno Luego también me compré Este complejo vitamínico Ya Como también tuve un embarazo de riesgo Pues yo me sentía tan mal Que Que todos los Multivitamínicos Que vi por ahí Me lo pedí Además estaba en oferta Y bueno pues Este realmente no es para embarazos Ni nada Pero Me pareció interesante Y Estuve linda un poco Que trae Que no traía Y bueno pues Este trae Vamos Si el otro trae cosas Este yo que sé Vamos Este trae de todo De todos modos Como Aunque lo enseñe así Como os dejo los links Pues ya los podéis ver Bueno ¿Qué más? Bueno pues me pedí También Este Organizador de pastillas Porque Bueno pues Cuando empiezas con los complejos Vitamínicos y tal Como que estás en pastilla Entonces Pues es una Forma de que no se te olvide Ninguna Estoy bueno Vejecito Esto de no dormir Como que se te olvidan las cosas Bueno pues me compré Este Me parecía que tenía Muy buena calidad Bueno ya lo veis ahí Que se ve contundente Y muy baratito Así que nada También os dejo el link Luego me compré Estos tubos Para el pecho Que son De los típicos Que bueno Aparte para el pecho Se va a utilizar Para todo Porque son de estos Que lo podéis meter En el congelador O en el microondas Entonces por ejemplo Os duele Una cervical Pues me imagino Que también lo podéis utilizar Una vez digo ya Que no Entonces bueno Pues son así Y realmente es para Que suba la leche Si lo ponéis caliente Y luego podéis tener Otro En el congelador Y bueno También lo podéis hacer Con bolsitas de estas De gimnasia Y todo eso De que De cuando estuve Leí una contractura Y tal Pero no sé Yo quería algo natural Y vi este Y dije No sé Me parecía interesante Así que lo compré Por eso este vídeo De De Eye hair Le voy a poner Especial mamás O algo así ¿Vale? Y bueno pues eso Es con algodón orgánico Y Ayuda pues eso A Las cosas que Todas las personas Que dan al pecho Pues que si te molesta Que si tiene un bulto Que si Bueno pues ya sabéis que Que ayuda Pues El tema del frío Y del calor También os dejo el link Y luego También me he pedido De De belleza Bueno pues me pedí Este champú Que yo tenía muchas ganas De probarlo De la marca JR Ligets Y bueno pues es el Formato de viaje Y bueno pues son Cuatro barritas De 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 champú Como si fuera un jabón Pero realmente es un champú Y bueno como hay gente Que dicen que es muy bueno Hay gente que dicen que es muy malo Y no hay término medio Pues yo en lugar de pedirme El jabón grande Me pedí este Que Que trae Las cuatro variedades Que hay de esta marca Así puedo probar un poco Cuál es el que me va mejor Y luego también dice Que aparte de champú Que se puede utilizar Para la ducha O incluso Para el afeitado Y que Y que cuando lo utilizas Pues que no necesitas Acondicionador Cosa que en mi caso Seguramente Necesitaré acondicionador Y bueno pues es el Formato de viaje Viene así con un neceser Pequeñito verde Y estoy intentando De abrirlo O a ver Como lo sacamos A ver si lo puedo enseñar A ver si lo puedo sacar Sin romper Pero veo que no Pues ala Lo rompemos Este es el neceser Pequeñito Y estos son los cuatro jaboncitos Son muy pequeños Ya lo ponían La gente que comentaba Pero bueno Es una manera De poder Probar Bueno pues las cuatro variedades Que salen volando Bueno pues Pues nada Esta es la review Os dejo todos los enlaces abajo Si habéis sido mamás O simplemente Necesitáis un complejo Vitamínico Pues yo creo que Este pedido de Her Es especial mamás Así que Que os va a ayudar un montón Y si no Bueno pues seguramente El siguiente pedido Ya me pediré algún colorecte Alguna cosa así Un poco más Que las que no soy mamás Os llamé más la atención Bueno un besito muy gordo Ya os enseñaré a Jennifer En otro momento Que no esté así Me estoy despertando Que la escuchéis ahí del fondo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego chicas ¡Gracias!